Hola, hola chicos. Hoy haremos un video de los grillos topos, esos perritos de Dios, como se les diga, también a la gran cebollero. Vamos allá, estos son muy complicados de ver, es lo que dicen que son complicados de ver, estos animalitos. No, conciertos en una quinta donde hay mucho lugar para los cachillos y aquí me encontré unos cuantos, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis topos grillos. Aquí, bueno, pues ya también ayer capturé una rana aquí, esta mía quinta. Y aquí hay muchos de mí. O sea, aquí en esta quinta hay de todo. Cae de todo, tío. Creo que esto es un complicado, pero no sé, allá donde está la pila hay más, pero yo no quiero, agarré uno y casi no me pica. Si pican, díganme un burro, pero no sé, no tiene un tarajón. Son como las ratas esto. Algo así. No sé. No te voy a leer, no sé, no sé. No sé. Si le encantan estos bichos. No te lo habías visto. Esto lo envío, ¿eh? En su youtuber no tiene problema. Esperen. Se ha prendido. Por lo cual son. Aquí hay uno. Aquí hay uno en libertad. Y hay uno en libertad. Y los otros se ponen a la verga, ¿eh? Los otros se van aquí o ahí. Mañana al día jugo a un barco en Buenos Aires y lo voy a grabar todo. Y voy a grabar pesca también. Los chiquitos peces los voy a poner en una botella así o algo y... Los grandes que los falto de vuelta, porque... No son buenos para comer. Y ahora sí, se pueden comer pego. Y no hay que si lo sacas, de repente se mueren. Vamos allá. Hasta mañana, chavales. Bye.